Primo, ¿y a dónde es que nos has traído, primo? Ah, tú sabes, pues a dónde venimos, primita. Pero aún hay del... Pero nosotros hay... Ahí, pregúntale a ese señor. ¿En dónde hay una grupal? ¿Dónde hay una, pero bien puesta? Tenemos una habitación grupal. ¿Dónde hay? ¿Por qué? Una habitación grupal. Grupal, grupal. Para un grupo. Ah, tú te quedas al otro lado. Para el otro lado. Y esta de aquí no, dice el suite de cuidados intensivos, no. O sea, aquí no está consciente en todas paredes. Ah, dos. O sea, cuatro personas. Pero yo avanzo con todas, pues. Dos personas, nada más. Aquí no entramos, primo. No. Oye, mira el letrero que está ahí lejos. Mira ahí. Es para dos. Sí, es lo que dice ahí. Y mira, y mira, y mira el fondo. Sí. Que te les gustó la sorpresa, les gustó la sorpresa. La sorpresa. Ya quiero entrar a una. Bueno, primo, ya se nos vas a traer aquí. Yo quiero conocer. Sí, yo también. ¿No conoces un motel? ¿No? ¿Nunca? No, no creo. Bueno, siempre hay una primera vez para todos. Pero se ve divertido. Sí, nos vamos a pasar súper bien aquí. Dice que tenemos que ir. Cama de agua. Con cama de agua, mira. Con cama de agua. Agua caliente, agua caliente, hidromasaje. Eso es un motel. Eso es de 15, no está mucho. Acá hay una de 10. Ay, no. Sí, ve, ya va a empezar. Ya empezó. Ya empezó. ¿Ahora de 5, no? Sí. De 5, ahora de 5. Vamos a ver. Ay, no. Ay, no. Ay, a ver, a ver. La cosa es que la pasemos bien. ¿Qué es eso? Mira quién hay. Ay, de 5 hay. No. Ay, de 5, de 10, de 15. La de 15. A ver, niña. Cama de agua. Depende de ustedes que la pasemos de aquí, Rick. A ver, esto es lo que pasa es que dice el señor que eso solamente se ha permitido entrar a dos personas y nosotros somos un grupo. Sí, en el otro lado. Aquí somos todas para una. Para uno. Y uno para todos. Todas para uno. Y uno para todos. ¿Eso seguro que aguanta, primo? Segurísimo. Sí puede. Sí puede que las trae. No, no aguante. Vamos a comprobar. Ale, ¿tú qué crees? Yo no creo. Ale. No lo sé. Yo voy a los hechos. Mira, aquí está la presidencial. Aquí tiene que ser. Yo creo que aquí es. Es el mismo, ¿viste? Era el mismo. Pues la dañada. Es creo que. Esa vale 25. ¿Cuál es la grupal? Ale. Era el mismo. Ale. ¿Era el mismo? No sé. ¿Cómo está? ¿Hay alguna habitación grupal aquí? No, 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 no. ¿Con piscina? ¿Con piscina? ¿Con piscina? Esa es la habitación, pues. ¿Cuándo cuentas? ¿Con piscina? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Sí oigo por mí? Qué chifita le pasa con todo. ¿Cuándo cuentas? ¿Qué te pasa? ¿Qué dice? Oye, no sabes qué es lo peor. Dice que vive por la casa de Chile. Me conoce. No, no, no A ver, primo, ¿qué pasó? Vamos a ir Está negociando Ay, no, siempre con descuento Sí, no puedo hacer algo Y esa de 25 ¿En cuánto la dejan? No la dejan en menos de 25 50